Igual tuve una amistad que no me pago muy bien Anduve enamorado de una mala también Día buenos días malos por falta de los de cien Odio en el corazón y ansiedad en my brain Dime quien va a revivirme Si al día de mañana yo me llego a caer Lo prendo para reírme Pues pa' qué voy a llorar si todo va a estar bien Ahora tengo los diamantes bailando Están brincando en mi cuello, brilla y se ve bellos Envillosos se están preguntando ¿Por qué a mí no a ellos? A mí no a ellos Ahora tengo cuatro shorties bailando Hasta el culo les da el cabello y les lanzo dinero Envillosos están maquinando ¿Por qué a mí no a ellos? A mí no a ellos Los diamantes bailan como esa mami en el tubo El vecino quiere que le baje pero yo le subo La arregla dos de la mafia negro mueren mudo Va pa'l infierno si traicionas a aquel que te ayudo Quiso fantamear y se murió Su novia quiso candela y pues candela se le dio Es que como yo me niego ese culito negro no Esta desnuda en mi cama y yo le doy gracias a Dios Cuando canto todos gritan porque soy neutro la voz Siempre con la criptonita vivo sacándole drop Un día conocí a un panita y su novia se me botó Hasta ese día fuimos panita tú sabes lo que pasó Ahora tengo los diamantes bailando Están brincando en mi cuello Brilla y se ve bellos Envillosos se están preguntando Porque a mi no a ellos, a mi no a ellos Ahora tengo cuatro shorties bailando Hasta el culo le da el cabello y le lanzo dinero Envillosos se están maquinando Porque a mi no a ellos, a mi no a ellos Tengo los diamantes bailando Y los federales me están observando Esperando para ver si un día caigo Y tener pruebas pa llamarme malandro Negro no sé qué están pensando Yo vengo del barrio y estoy revolucionando Yo tengo a la multitud loca y alucinando La pussy de tu mujer trippy se está mojando Un kilo, dos kilos, tres kilos más Pueden ser catorce años pero que más da Todos vamos a morir, no es la realidad El money llueve en mi bando, ya no hay vuelta atrás Un kilo, dos kilos, tres kilos más Pueden ser catorce años pero que más da Todos vamos a morir, no es la realidad El money llueve en mi bando, ya no hay vuelta atrás Los que no saben quién es lo que tenemos toca la cronina Toca la cronina Igual tuve una amistad que no me pagó muy bien Anduve enamorado de una mala también Días buenos, días malos por falta de los de cien Odio en el corazón y ansiedad en my brain Dime quién va a revivirme Si el día de mañana yo me llego a caer Lo prendo para reírme Pues pa' qué voy a llorar si todo va a estar bien Ahora tengo los diamantes bailando Están brincando en mi cuello Brilla y se bebe Envillosos se están preguntando Porque a mí no a ellos, a mí no a ellos Ahora tengo cuatro shorties bailando Hasta el culo les da el cabello y les lanzo dinero Envillosos se están maquinando Porque a mí no a ellos, a mí no a ellos Y tú sabes que es lo que es Trap Life